¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal Survival Supervivencia 2014. En esta ocasión y continuando con los vídeos sobre cuchillería, aquí mi amigo y compañero del canal Lucas ya nos tiene preparado un nuevo elemento que os quiero mostrar. Concretamente, como ya podéis adivinar por la imagen que estáis viendo, se trata de un cuchillo de la casa Magnum. Que no sé si lo conoceréis, si no ya os lo digo yo, es una de las filiales de la marca alemana Boker. ¿Vale? Tiene la división Boker, la división Boker Plus y su filial que es la marca Boker. Son cuchillos fabricados también en Alemania por ellos y de muy muy buena facturación y calidad. Tienen unos controles muy muy estrictos de calidad, son piezas muy buenas pero un poquito más económicas que las de Boker. Y nada, sin más, no me voy a enrollar más y voy a pasar a enseñaros el cuchillo en concreto. Muchas gracias Lucas, quédate por aquí y hasta el próximo vídeo. Como podéis comprobar es una caja de cartón típica de Magnum de color negro que lleva el logotipo y en uno de sus laterales viene el modelo. Que es el 02SC754 que corresponde al cuchillo de cuello esqueletizado Boker Magnum Leal Friends o Pequeño Amigo de Magnum. Que es, como os digo, un cuchillo de cuello esqueletizado que voy a pasar a enseñaros ahora mismo. Vamos a dejar la caja por aquí, vamos a dejar el cuchillo por aquí y la caja como veis en su interior trae una especie de folleto de papel para que podamos registrar nuestra pieza y podamos acceder a la garantía de Boker. Vamos a dejarlo por aquí y voy a pasar a enseñaros sin más el cuchillo. Primero os voy a enseñar el cuchillo y luego la funda. El cuchillo, como podéis ver, es este que tengo en mi mano, al cual ya le he realizado yo una pequeña modificación. Pues de serie no trae este encordado de paracord que yo le he puesto, ¿vale? Como os digo, es un cuchillo enterizo, esqueletizado, de un grosor de 2,5 milímetros y un largo total desde la punta hasta su parte final o talón de 85 milímetros. Solo lo que es lo mismo, 8 centímetros y medio. Y un ancho máximo en esta parte de aquí de 17 milímetros. Está fabricado en acero inoxidable 440 y su acabado es un acabado, no sé muy bien cómo decidirlo, negro, grisáceo o mate. En una de sus caras tiene inscrita la palabra Magnum B-Boker y en la otra 440 Stanlays o lo que es lo mismo, acero 440. ¿Qué más os puedo decir de este cuchillo? Pues que tiene un filo aproximado de 33 milímetros o lo que es lo mismo, 3,3 centímetros de largo, liso y cóncavo, aunque no se puede apreciar muy bien. Tiene una pequeña dactilera en su parte de aquí, abajo, y un pequeño almenado en su parte superior y en su parte trasera, que están destinados a que agarremos mejor el cuchillo. A pesar de ello y de que es un cuchillo de un diámetro muy pequeño, ya os digo, apenas tiene 85 milímetros de largo, se agarraba bastante bien. Y en su origen este cuchillo está pensado, aparte de ser un cuchillo de cuello, para que podamos fabricar una punta de lanza o una flecha con él. Por eso tiene estas dos perpoblaciones que tiene aquí, esta no se ve porque ya ha introducido el paracor por él, y en esta parte de aquí tiene una ranura hueca también, donde yo he realizado el encordado del paracor. Yo le he puesto, como os digo, este encordado de paracor naranja para agarrarlo mejor. Y aparte, esta parte de aquí, que yo la denomino cola de ratón, hace que se prolongue un poco más el tamaño del cuchillo y lo podamos agarrar mejor. Ahora os voy a mostrar cómo lo agarro yo. Lo primero que hago es introducir un dedo por debajo, otro en la dactilera, y la cola de ratón la meto entre estos dos dedos, y la agarro de esta manera. Con lo cual, es imposible que se vaya de la mano. Fijaros cómo queda ahí el nudo sujeto, no va ni hacia delante ni hacia atrás, y aparte, puedo hacer presión en la cremallera, y el dedo, como veis, queda ahí metido. Jamás va a llegar al filo, ni nos vamos a cortar, ni nada. Y puedes hacer cortes de precisión o controlados muy muy buenos. A pesar de su pequeño tamaño, tiene un filo muy muy bueno. Nada, ¿qué más os puedo decir de él? Como os digo, el peso, según está ahora mismo, son 20 gramos, y con su funda asciende a los 35 gramos. Ya os digo, es un cuchillo muy muy ligero. Eso sí, no os dejéis engañar por su tamaño, porque corta muchísimo. No sé si tengo un trozo de papel por aquí para enseñaroslo. Voy a ver. Voy a coger una hoja y os lo voy a enseñar. Sobre todo por penetración, fijaros como corta. O sea, es impresionante. Y por corte lo mismo. Hace unos cortes muy muy buenos. A pesar, como os digo, de su pequeño tamaño. Y nada, yo os digo que yo le considero que es un cuchillo ideal para llevarlo en el cuello, y en cualquier kit de supervivencia, pues para hacer una punta de lanza o una punta de flecha, si nos fabricamos un arco, lo que consideremos oportuno. Y nada, ya no hay nada más que decir del cuchillo. Os voy a pasar a enseñar la funda. Que como veis, es esta que tengo aquí, que a primera vista puede parecer que es una funda de caides, pero no lo es. Está fabricada en polipropileno de color negro, que es un material compuesto y reforzado con fibra de vidrio, en la cual tiene cuatro perforaciones con cuatro remaches huecos, que hacen que la placa de Kydex se una entre sí, ¿vale? y sujeta al cuchillo por la simple presión del plástico con el cuchillo. Aunque, he de deciros, eso sí que tiene un poquito de holgura, como veis. A mí no me importa, no le doy importancia, porque como os digo, para llevarlo en el cuello, en camiseta y camiseta, o para llevarlo en un kit de supervivencia, pues no me importa que suene. Una cosa que os quería comentar de este tipo de puntas, es que al meter el cuchillo, no tenemos ningún problema al meterlo en la funda, como podéis comprobar. Pero, al sacarlo, tanto si lo llevamos colgado del cuello, como si lo tenemos en un kit de supervivencia, en la mochila o donde lo llevemos, hay que tener mucho cuidado al cogerlo, pues su parte inferior, que es esta de aquí, está abierta, y tendemos a tirar de él poniendo el dedo aquí. Cosa que es muy peligrosa, porque al sacar el cuchillo de la misma, no podemos cortar. ¿Cómo lo hago yo? Pues agarrando aquí y tirando de él. Y así no hay ningún riesgo de cortarnos, como os digo. La funda en sí, tampoco trae este cordón de paracor, que yo le he puesto, que es el mismo que le he puesto al cuchillo, y como veis, le he hecho dos nudos corredizos, ¿vale? Para podernos ajustárnosla en el cuello. Y nada, como os digo, es un cuchillo que es muy pequeñito, pero ojo, vuelvo a repetir que no os dejéis engañar por su tamaño, puesto que corta muy bien, y yo le considero muy, muy útil para llevarlo en nuestro cuello como neck knife, o para adherirlo a cualquier kit de supervivencia. ¿Precio? Pues depende de donde lo compré. Yo este lo he comprado en liquidación, y me ha salido, no ha llegado a 12 euros, creo recordar que fue, ¿vale? En una cuchillería de aquí de Madrid. Pero por internet lo he intentado buscar, y ronda los 15 euros. Os voy a repetir el modelo, es el Magnum Bivoker, modelo 02SC754, y se le conoce por el cuchillo de cuello esqueletizado Lead Friends, o Pequeño Amigo. Y nada, nada más, espero que os haya gustado el cuchillo, que os animéis a adquirirlo, y como siempre os digo, muchas gracias por ver mis vídeos, espero que me deis un like y que os haya gustado, si no estáis suscritos a mi canal, os invito a que lo hagáis, y nada, como siempre, deciros que gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos, y nos vemos. Adiós. Adiós.